Nos gusta el mar, como a los peces, y en la sol, vamos a bailar. Y al día en la playa, muchas veces, bailar solemos un foxtrot. Las nadadoras en la playa, son muy difíciles de pescar. Y al mejor ver dónde es ir a raya, sabiendo buce. ¡Eh! ¡Ahí está, cosquibilis, cosquibilis, cosquibilis! ¡Ay! ¡Tá mucho, cosquibilis, cosquibilis, cosquibilis! ¡Verdad! Pues buscan las cosquibilis, 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 y dan la sensación de acariciar. Pues buscan las cosquibilis, 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 y dan la sensación de acariciar. ¡Verdad! ¡Un aplauso!